y hola amigos de youtube soy de slayt recente y sean bienvenidos a esto que es un charted 4 con los easter eggs relacionados con the last of us la historia de the last of us que me atrevería a decir inclusive que son pistas para el nuevo the last of us 2 así que pues nada sin nada más que añadir comenzamos para encontrar el primer easter egg nos vamos a ir al modo historia en selección de capítulos y vamos a seleccionar el capítulo número 9 aquellos que sean dignos después de seleccionarlo vamos a comenzar realmente tenemos que avanzar unos 5 minutos de lo que viene siendo este capítulo llegamos a este puzzle en donde tenemos que resolverlo obviamente el puzzle de las cruces y está muy muy adelantito realmente este es un tesoro del juego es un tesoro de los que tienes que encontrar de aquellos que brillan esto un poco no simplemente no está a la vista pero está muy muy fácil llegar como pueden ver aquí simplemente me fui a la derecha y está este alcantilado en donde allá al fondo ya podemos ver que hay algo brillante y qué es lo que encontramos aquí este tesoro yo creo que es de los más extraños porque tiene la insignia de las luciérnagas relacionadas obviamente con the last of us y simplemente dice pendiente extraño no dice más no no tiene una descripción y en la parte de atrás tenemos el nombre de o apellido de rookley y 000 como si fue el paciente cero o algo relacionado que realmente son pistas como les digo para el nuevo de last of us así que este es el primero este reg y bien el segundo este reg es muy muy sencillo es muy fácil de encontrar nos vamos a ir a la historia selección de capítulo y nos vamos al epílogo evidentemente el epílogo es el final del juego así que comenzamos con esto jugando crash en nuestro rey también muy bueno pero que seguramente ya conocen y bien justamente terminando de jugar crash el este reg nos lo vamos a encontrar en la parte de atrás en la parte de atrás simplemente explorando qué es lo que encontramos encontramos un póster con algo que está simplemente last of us y americans dollars eso es algo extraño porque no creo que sea el título tal cual american dollars pero tal vez puede ser el y embarazada no lo sé dejen aquí abajo en los comentarios ustedes que piensan de estos dos strikes la verdad es que están muy muy buenos suscríbanse en las redes sociales y aquí en mi canal de youtube todos los links se los dejo aquí abajo en la descripción y nada gracias gracias